El actor estadounidense William Dafoe confirmó que a partir de marzo de 2020 hará mancuerna con el cineasta mexicano Guillermo del Toro, a través de la película Nightmare Alley. Dafoe, quien es uno de los invitados de honor de la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, compartirá créditos con Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara. El nominado al Oscar por Van Gogh en La Puerta de la Eternidad interpretará al jefe de una feria ambulante que le da trabajo a Stayton Stan Carlyle, el personaje de Bradley Cooper, a quien lo llevará a un mundo de gran espectáculo y la estafa. Durante su paso por la alfombra roja, Dafoe, quien firmó autógrafos a sus fans, dijo que le encantan muchas de las películas de Guillermo del Toro y por muchos años su favorita fue El espinazo del diablo.